...de los dedos y de la iglesia. Te recibo a ti y me entrego a mi esposa y me entrego a ti con tu esposo y prometo permanecer fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días. ...de los días de mi vida, yo mi enemigo, te recibo a ti, posee al bello como mi esposo y me entrego a ti como tu esposo y prometo permanecer fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la vida. ...de los días de mi 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 vida. ...amén. 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 ...amén.